Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar la población de Cherai. Es un pequeño pueblo que está ubicado en el sur de la India, concretamente en la isla de Bipin, que es una de las cinco islas que conforman la ciudad de Kochi. Kochi es la ciudad más cosmopolita de Kerala, que es el estado donde está ubicado, y consta mucho que a pocos kilómetros de Kochi se encuentra un lugar tan tranquilo como este. Este lugar es ideal si vienes buscando playa, relax y tranquilidad. Porque, sobre todo, es lo que se encuentra aquí. Como podéis ver por el color de mi piel, eso que ya está todo rojo por aquí, esto es lo que he hecho yo este fin de semana, básicamente. Hoy hace un día espléndido, hace un poquito de viento, por eso no sé qué tal va a salir el audio, pero hace un día muy bueno para venir a la playa. Que hace sol, el agua está caliente, y la verdad es que hay mucha gente disfrutando de la playa. Sobre todo la gente se concentra en la entrada de la playa. Que hay una carretera que del pueblo te lleva a la playa, y al final de esta carretera es donde se centra la gente. Pero a la que caminas un poquito, la gente desaparece y se queda la playa prácticamente sin nadie. Es una playa bastante más turística que la de Cobalam, que estuve el otro día. Y a pie de playa hay puestitos para poder comprar cosas, también hay sitios donde hacen masajes ayubéricos, y también hay para poder hacer deportes acuáticos como windsurf y vela y cosas de este estilo. La playa está tocando al mar Arabigo, y se nota porque el agua está súper caliente. En cuanto a fauna, de momento solo he visto cuervos, como en toda esta zona de Kerala está llena de cuervos, y algún que otro cangrejito playero, pero que van súper rápido y es muy complicado grabarlos, no sé si voy a poder. Es una playa que no tiene fin, yo creo. La arena es una arena dorada, que tiene por debajo como una capa de arena volcánica. Entonces está curioso porque se ven como manchas negras, y cuando rascas la arena amarilla, sale como la arena negra de debajo. La carretera que une la playa de Cheray con la ciudad de Cheray, es una carretera que es aproximadamente dos kilómetros, y me ha animado a hacerla caminando, pero con este sol, está costando, pero bueno. Casi tocando la playa de Cheray, hay una laguna, súper grande, y cuando pasas por esta carretera, ves agua a los dos lados. Es una sensación súper chula, porque aparte no está, es un puente en realidad, pero no está como muy elevado. Me está gustando de este trayecto, que vas viendo las casas de la gente, cómo viven, las cosas que hacen, y también ves cosas que normalmente pues no ves, porque son casas de gente del pueblo, en general. Entonces, acostumbrado a estar en ciudades y así, pues, hay cosas que no son muy comunes. Delante de esta pescadería están secando gambas, camarones pequeños, al suelo. La forma de pescar típica en Kerala es la red de pesca china. Y en diferentes lugares te vas encontrando con este tipo de artilugios, que son realmente curiosos. La ciudad de Cheray es como muchas ciudades de por aquí, por Kerala, que son una calle principal, llena de tiendas, y nada, y la gente aprovecha el sábado para ir a comer. He parado para comer en un hotel. Aquí a los restaurantes les llaman hoteles, pero este es hotel que encima tiene habitaciones. Me he pedido que era la Mills. Básicamente te ponen un arroz en el centro y alrededor un montón de curries para mezclarlo. Se come con las manos y se van mezclando los curries con el arroz encima del plato. Entonces vas echando los curries y con la mano lo vas mezclando con el arroz y te lo comes. Estoy en Cheray Beach. Ahora se va a poner el sol y estoy aquí viendo la costa de sol. Que la verdad está súper chula porque hay nubes como a media altura y el sol se va metiendo entre las nubes y se ve todo con unos colores súper chulos.